Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Me encuentro en Tulancingo, mi patria chica, en la colonia Jardines del Sur. Justo en este andador crecí, pasé muchos de los momentos de mi infancia que atesoron el corazón y hoy en esta colonia he puesto mi oficina de atención para estar muy cerca de ustedes. He implementado dos programas, uno de atención jurídica gratuita y otro de orientación psicológica. Estamos para servirles, les pido su paciencia. Tenemos muchas personas ya en fila para atenderlas, somos un pequeño equipo, pero con muchas ganas de ayudar y hacer algo por nuestra comunidad. Les mando un abrazo afectuoso, les comparto el número de mi oficina, 775-75-569-20. Estoy para servirles. Muchas gracias.